Bienvenidos sean todos a LCA Weekly número 38, la Rodo Saga. Bueno, estamos a punto de ver una marcha entre Rodos y Iron contra unos... Estamos aquí en el Weekly, en el primer match de doble stream con Fentax y Mane contra Rodos y Aero. Es la Saga de Rodos, recordemos, Stane Lucas y Aero parece que van a jugar con... Con sorpresa de los dos, no hubo ninguno de Stane. Ambos están cambiando personajes. Es curioso. Sí, sí, es muy curioso. Bueno, pero tal vez tengan algo bajo la manga. Sí, sí. Tres, dos, uno. Ya. Aunque ya empezamos con el down to the cover. No está neutralizado de la pega. Pero... No lo compré. 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 Ok. Sí, me vean un combo de hecho. Y ganaron un techo golpe, pero no puedo crecer ni sobre eso. No es tan neutralizado. Bien. Iba a decir que estaban muy buenos los de equipo azul, y bueno, muy buen castigo de parte de Cloud del equipo azul. Aero y Rodos no jugaron a sus personajes principales, ni siquiera a secundarios que yo conocía, pero los dos están jugando con bastones. Y creo que aquí hay una ventaja especial por parte de Rodos, porque Sheik, bueno, no es un personaje que pueda suceder tan fácil como si fuera Cloud o Ness incluso. Entonces, creo que eso lo dan en este equipo de Rodos para aguantar los Gims y para hacer los Gims. Sí, claro, como les estaban en el plan de hacer Gims, pero como que no están teniendo mucho éxito, tienen que trabajar con ellos. Sobre todo, porque tienen un muy buen recovery contra Cloud azul. Así es, bueno, estamos ahorita en el, digamos, neutral, hasta que se rompe gracias a Manic haciendo una licuadora. La ventaja, y yo siempre lo he dicho, es que en doble necesitas un personaje que tenga un grab rápido, un grab poderoso, como por ejemplo Ness. Por ejemplo, veamos a Ness con 103 de daño y al otro Cloud. Si le haces un grab, ¡ay! Se cancela la licuadora. Si le haces un back row, perdón, se lo quitas muy fácil. Tal vez no lo mates, pero lo dejas. Aero gasta su segunda vida y tiene una ventaja especial. Fentax está aguantando bastante junto a Yoshi. Creo que Aero y Rodo se están perdiendo su vida, pero la recuperan ahí. Van bastante parejos, de hecho, prácticamente solo difieren en los 3% de daño. Todo se define con esta vida. El primero que se ha campeado es el que perderá su capacidad de ganar este juego. Sobre todo, porque ahora es el momento de enfocarse en los Clouds. Aunque, como tú decías del back row de Ness, esta Sheik está en números muy lejos y ya se va a salir muy rápido. Y sobre todo, también es el límite. Está en juego. Entonces lo tienen que aprovechar al máximo. Por ejemplo, ahí vemos que Ness hizo un back row, bueno, del otro lado del stage. Era lo único que se podía hacer. Pero si lo hubiera hecho al revés, hubieran eliminado a Sheik. ¡Uy! Increíble combinación. Mero el sweet spot del up smash de Sheik. Lo único que tienen que hacer es no pegarse, evitar el agarre de Ness. En el caso de Sheik, el agarre es más fácil que meterle a una licuadora, es más fácil que meterle a un crosslash. Y esa es una ventaja que yo siempre he dicho que se debe tener. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Creo que sí. Iba a decir que eso es muy importante, pero también los gaps que no se hacen. ¡Bara! El equipo rojo. A tener medidas de distancia puede ser cosas como la que acabamos de ver esta licuadora. Impresionante el juego. Vamos a ver qué hacen para este juego número 2. Es más por equipo. Vamos a ver si disponemos un counter pick de alguno de los dos. Tal vez alguno regrese a su main. A pesar de que hayan ganado, se puede hacer un counter pick, no tanto por el hecho de... Bueno, el counter pick se refiere al personaje, pero podrías cambiar por el hecho de que te sientas más cómodo o quieras practicar algo nuevo, ¿no? Sí, pero yo creo que estos dos equipos están muy sólidos, entonces no habrá necesidad de cambio. Tal vez me esté equivocando. Podría ser que uno de los dos cambie a un personaje de los Clouds, con mejor recovery para limpiar al otro. ¿Tú qué crees? Pensé que iban a cambiar también, pero parece que no. El todo seguirá igual. El escenario que eligieron fue Smashville. A ambos Clouds les uníne bastante. Y vamos a ver qué procede. Sí, y también a Sheik. Sheik es muy buena en Smashville. Esos combos se pueden matar. Depende de dónde se encuentre en la plataforma. Empieza esto. Toma esta Cloud, el hábito. Es la venta hacia un combo. Un trust, tenemos a Manny, Fuel, un trust a todos, igualito. Nadie se escapa, ¿sí? Claro. Sí, para eso es para todos. Una posición muy grave. Ningún equipo tiene la ventaja de cambio. En realidad. Ahora con el limit, bueno, esa Sheik ya se va a ir. Lo estoy previendo, se va a ir esa Sheik. Y bueno, este equipo de Sheik y Cloud no es muy raro. Ya conocemos a Leo, que hoy jugaron en la Mairos Saga. Fueron derrotados, desgraciadamente el peor gen y todo. No me acuerdo quién más. Pero, eh... Ah, tienen una buena combinación estos dos. Creo que todos y ahora deberían practicarse un juego de Grabs. Porque el Grabs se puede conectar muy fácil al Offsmash de Cloud con Sweet Spot. Y es un arma muy poderosa. Sí, sí, sobre todo. El Sweet Spot está encima de Cloud. Normalmente los Offsmash lo tienen en frente. O a los lados. Pero no, este lo tiene arriba. Se va. Se va este batazo. Lo llevó más lejos de los podiales. Y también tenemos un GIM de parte de Iron. Amane. Pero fue demasiado embulló. No hay rescate de parte de Sheik. Y bueno, vemos otra vez como esto se pone en Balance otra vez. Así es, volvemos a Neutral, al equilibrio del juego. Los contextos no difieren mucho. Quizás un 10% en el caso de Cloud y Ness. Pero todo parece que... No sé. El juego parece muy a favor del equipo de Heroes. Pero el equipo de Pentax está defendiendo bastante bien. Ese mes está haciendo jugadas... ¿Cómo decirlo? No, poco usuales pero poco vistas en esta comunidad. Ya que no tenemos un mes. Entonces es un macho ligeramente raro. Uy, el Crosslash. No se lleva a nadie para sorpresa de hombres y de todos. Pero la licuadora de parte de Aero se va a llevar a dos. Lo mismo que un backer de Nex. ¡No! En este momento si no lleva a hombre, pues lo lleva a el otro. Y lo que tú me comentabas de lo del Team Simi de hecho, él acaba de revivir. Y bueno, me sorprendió, es un buen plan, nada más que el recovery es lo que me falla un poco, entonces es lo que está por producir en este momento. Así es, la discoteca de NES es un muy buen personaje, pero si el recovery es lo que se puede, en verdad. Muchos matchup malos, pero fuera en el escenario, adentro, ahí vemos a lo que uno se refiere cuando dice mal recovery. Pero va bastante parejo con una ligera desventaja a favor del equipo de Aero, porque NES prácticamente está en cero. Bueno, ya empieza a subir, pero no es lo mismo que sube. Como que no estoy tomando bien en estos comentarios, pues. Pero eso no quita la habilidad que tienen estos dos equipos, siempre muy buenas. Y eso es lamentable, pero aquí el equipo azul podría encontrar algo. Y posiblemente llevarse este juego, o podría agarrar límite y hacer el comeback. Es muy fácil con este personaje. Así que tenemos ahorita dos herramientas muy sencillas para acabar con la vida de Aero, simplemente el crosslash. El crosslash o un backthrow de NES, lo siento, parece que puedo ver el futuro. Perdóname. Es que estoy con el monado boy y tengo mi vision. Muy bien, en este caso sería una buena idea counterpiquear, por ejemplo, con Lucas, para absorber el pick-a-thunder de NES. De menos, porque Lucas puede recuperar con su grab, su serpiente le da la recuperación por excelencia mejor que la de NES. Si es, nadie cambia, el equipo de Javi Leon sigue aquí. Y nos vamos a Dreamland. Ok, una stage muy, como decirlo, muy peligrosa para todos, ya que pueden o caer en la piña, o el árbol de Javi Leon. Pero es algo, la cosa que me sintió, de que están en el pick-a-thunder de NES, como bien, como bien, entonces vamos a ver cómo será el mejor de esta. De hecho, ahorita, buen combo del pape del control. Vamos a ver, trata de recuperarse el NES, pero no lo logra. Ok, lo deja solo a su compañero abierto para jugar, pero no lo van a sacar. Ok, vamos a ver, parece que quieren hacer combate. Lo logran, es la cremón. Aquí en el juego, el límite, el límite, el límite. No estoy aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Lo de verdad, no se lleva a nadie. Ok, la máquina, claro, creo que no se lleva a un momento, no se lleva a nadie. Ok, la máquina, claro, creo que no se lleva a un momento, no se lleva a nadie. Pero bueno, aquí estamos. El Lockmaster me saca a Miss, en upper. Y veía oportunidad para Finishing Clutch, pero se saca a Lockmaster. Entonces, esa oportunidad ya está. Pero aún así, se dejó en el 1-2-0, entonces todavía podemos tener la oportunidad de jugarlo rápido. Y no se lleva a Rimland, aunque no tiene un tech tan alto, bueno, parece que pudo sobrevivir a eso. Buen DI. Y aparte, el Finishing Clutch por la parte de atrás es más débito, entonces también eso le ayudó a sobrevivir a él. Así es, vimos que no hubo tech por parte de... Ah, no me acuerdo, pero no hubo tech. Volvemos a una vida contra una vida, mientras que el equipo de Metaxx tiene 3. No, 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 no. Acá se queda solo Ashik Rodos, y que buen stage fight fue impecable eso. Lástima por parte de Rodos, está haciendo buen trabajo. Y este fue el primer set de la saga de Rodos, de dobles.